Agosto 22 Conocer la tristeza que es según Dios Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte Segundo Corintios 7, 10 Lectura adicional recomendada, Salmo 51 Para entender el significado de la tristeza que es según Dios Debemos advertir que ese estado se contrapone aquí a la tristeza del mundo También se muestra un contraste entre dos tipos de gozo Por un lado, el gozo del mundo es cuando los seres humanos se envanecen neciamente y sin temor del Señor Esto es, se entregan al mundo Enviagados con una felicidad transitoria Su mirada no se eleva por encima de este mundo El gozo verdadero, en cambio, es cuando los seres humanos depositan toda su felicidad en Dios Y encuentran su satisfacción en su gracia Este gozo se manifiesta en un desprecio del mundo Considerando la prosperidad material como algo inútil para ellos Y conduciéndose gozosamente en medio de la adversidad La tristeza del mundo es cuando las personas desesperan a consecuencia de las aflicciones terrenales Y se sienten sobrepasadas por el dolor La tristeza que es según Dios tiene la mirada puesta en él Quienes la experimentan consideran una desgracia la pérdida del favor de Dios Marcados por el temor al juicio de Dios Lamentan sus pecados Pablo afirma que la tristeza piadosa es la causa y el origen del arrepentimiento Debe respetarse cuidadosamente Puesto que, a menos que el pecador esté insatisfecho consigo mismo Deteste su estilo de vida y se sienta profundamente apenado por el pecado Jamás podrá presentarse ante el Señor Por otro lado, es imposible que alguien sienta este tipo de tristeza Si no posee un corazón nuevo Este es el motivo de que, tal como he señalado El arrepentimiento se produzca a raíz de la pena Nadie puede retornar al buen camino a menos que aborrezca el pecado Allá donde se aborrece el pecado Existe malestar en satisfacción con uno mismo Meditación Existen muchas tristezas en este mundo Y ninguna de ellas es placentera Tampoco la tristeza piadosa lo es Y, por tanto, la mayoría la rehúye Sin embargo, es una tristeza que conduce al gozo de la salvación No se debe lamentar Puesto que lleva al arrepentimiento y la vida ¿Has experimentado una tristeza piadosa? Piensa en el gozo que ha generado Agosto 22 No te conformes con nada menos que con lo que la gracia poderosa de Dios puede producir en ti y a través de ti Sé que es mi problema y sospecho que es el tuyo también Nos conformamos muy fácilmente No es que queramos mucho de Dios No, la realidad es que en muchas ocasiones nos conformamos con muy poco Estamos contentos con un poco de cambio Un poco de crecimiento o un poco de madurez Estamos satisfechos con un poco de entendimiento bíblico y un poco conocimiento teológico Decimos que amamos la redención y que estamos agradecidos por la gracia de Dios Pero nos conformamos espiritualmente mucho antes de que esa gracia complete su obra Si nuestra crianza de los hijos parece funcionar Si nuestro matrimonio es soportable Si nuestros trabajos no son terribles Si nuestras finanzas no son un desastre Y si tenemos una linda casa, una buena iglesia y buena salud La mayoría de nosotros estamos satisfechos Pero Dios no está satisfecho Él conoce que continuaremos necesitando Su gracia conformadora hasta que el pecado no exista más Continuaremos necesitando su intervención Hasta que seamos transformados completamente a la imagen de Jesús Continuaremos necesitando el poder perdonador Capacitador y transformador de su gracia Hasta que cada pensamiento y deseo de nuestros corazones sea agradable a su vista Seguiremos necesitando su rescate y protección Mientras seamos susceptibles a las seductoras voces de las tentaciones que nos rodean en este mundo caído Nuestro Salvador nos ama lo suficiente como para continuar insatisfecho Incluso en aquellos momentos en los que nosotros estamos demasiado satisfechos Él no abandonará la obra de sus manos Él no dejará de darnos su gracia Él no abandonará su celo redentor Él no descansará hasta que su gracia haya hecho todo lo que puede hacer En cada uno de sus hijos Así que te encontrarás en situaciones que no te gustan Tendrás que enfrentar cosas que no habías planeado Te encontrarás lidiando con problemas que nunca imaginaste Entrarían a tu puerta Enfrentarás lo no planeado Lo no esperado Y lo no deseado La razón por la cual lo harás Es porque tu Salvador usará todos estos momentos difíciles e incómodos Para sacarte de tu satisfacción Para hacer que aprecies su redención Y para crear un cambio en tu corazón Y en tu vida que no puede conseguirse de otra manera Tu Señor te quitará las muletas y distracciones Él expondrá tu debilidad para que implores Por aquello que Él sabe que necesitas Pero que tú has intentado dejar a un lado Entonces, sea agradecido por todo lo que la gracia ha hecho por ti Pero no te conformes No renuncies antes de que la gracia haya completado su obra Clama por más rescate y transformación Y agradece que tu Salvador continúa trabajando aún En esos momentos en donde tú no valoras el trabajo Que desesperadamente necesitas Para profundizar y ser alentado Filipenses 1, 3 al 11 ¡Gracias!